Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, siguiendo con la serie de vídeos que estoy grabando sobre MLOPS con MLflow, vamos a ver cómo crear y trabajar dentro de MLflow con nuestros propios modelos, con nuestro modelo que nosotros diseñemos como nosotros queramos y cómo podemos guardarlo y luego funcionar o cargarlo de nuevo y hacer inferencia, tenerlo registrado en el MLflow y luego poderlo distribuir a donde no sea conveniente y poder hacer inferencia con él. Para ello utilizaremos la función genérica para trabajar con cualquier librería dentro de MLflow que como bien sabéis es BYFUND y luego otra clase genérica que es la que definiremos, definiremos el modelo que es BYFUND MODEL. Muy bien, vamos allá. Hoy, como novedad, estoy trabajando en Cagle, no estoy trabajando en en Collab y lo único que quería enseñaros es que todo funciona exactamente igual a como hemos visto en Python MODEL. Vamos a trabajar con MLflow, se guardará el todo en el File System y nos conectaremos con el NGROK para redirigir la consola, la UI de MLflow a una dirección pública y podamos ver qué es lo que se está logueando en el sistema. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como bien sabéis, todas las librerías que se integran con MLflow, hay una serie de ellas que ya hemos visto unos cuantos ejemplos de como de Deep Learning, PyTorch y TensoFloor, de Machine Learning en general, temas de Time Series Forecasting, hemos visto SkyTime y Profit, hemos visto también Transformers, hemos hecho también un fine tuning de un modelo de Transformers, todo ello en MLflow y hemos visto que en todas ellas se podía utilizar o la clase específica que tiene creada que tiene creada MLflow para trabajar con esa librería como pueda ser MLflow Keras o MLflow PyTorch o MLflow Skylend o MLflow Profit, cada una de ellas, cada una de estas librerías que se integra de forma genérica con MLflow tiene su flavor dentro de la librería de MLflow. Pero adicionalmente también, como hemos visto, hay una clase que se llama PyWideFund que es genérica, que trabaja con todas las librerías y que lo único que requiere es una interfaz, tiene una interfaz común para todas y bueno, todas las integraciones que se hacen con todas las librerías hacen que se pueda, aparte de cargar con el flavor específico de esa librería, se puede hacer también con la PyWideFund. La PyWideFund no es más que una librería, es una clase genérica que nos va a permitir cargar cualquiera de las librerías y a su vez nos permite que creemos un modelo custom que se llama al final un modelo Python, que se deriva de una clase que está también dentro de MLflow que se llama Python Model y esa clase Python puede ser cualquier cosa que tú puedas diseñar, en pocas palabras, desde una función, un modelo puede ser una función, una transformación, como lo es un modelo también, es una transformación hecha con un modelo que puede ser un transformer o la combinación de una serie de transformers, una lógica más compleja que hay que encapsularlo dentro de lo que llaman una clase Python. Esto no es completamente como te digo, puedes hacerlo de dos maneras, una muy sencilla que es una función, lo que llaman función BaseModel y la otra clase BaseModel. Función BaseModel es simplemente eso, una función que hace una transformación y esto tú lo puedes serializar, en MLflow y luego lo puedes recuperar en cualquier entorno para aplicar esa transformación a una data de entrada. Lo mismo puedes hacer con una transformación mucho más compleja, cuando me refiero a una transformación es aplicarle, por ejemplo, hacer una predicción con un modelo, por ejemplo, con un modelo de Sentence Transformers, que es lo que vamos a ver hoy, o con una combinación de modelos o cualquier otra transformación que tú puedas crear o diseñar que no sea el simple uso de una de las librerías que ya tiene integrada el propio Webflow. Ahora vais a ver un ejemplo y lo veréis bastante más claro. Todo esto se basa en una librería por debajo que se llama CloudPickle. Os dejo aquí el link para que podáis echarle un vistazo, que en principio es una derivada, una extensión de Pickle, que esto creo que lo conocemos todos, es una librería para serializar data, y aquí CloudPickle nos permite también serializar funciones, clases y cualquier lógica que diseñemos en Python. Y nos permite de esta manera distribuirla a cualquier sitio, con una serie de limitaciones. Recomiendo que os leáis la documentación, pero que esto, bueno, pues para entornos distribuidos, que lo que quieres distribuir no solo a data, sino también la funcionalidad, pues es una librería que se usa bastante. Bien, vamos a verlo con detalle, y así, bueno, mejor vale una imagen más que mil palabras, y vamos a ver cómo funciona esto. Como he dicho, hoy trabajo en Cagle, vamos a ver cómo esto, luego subiré también el notebook, como es habitual al repositorio, para que podáis probarlo tanto en Cagle, bueno, como si lo adaptáis, lo podréis probar en cualquier otro entorno. Pero bueno, como Cagle es también gratuito, como lo pudiera ser en todo caso Google Collab, aquí tampoco vamos a usar una GPU, porque el Transformer que vamos a usar, el Sentence Transformer es bastante pequeñito, solo para hacer un ejemplo, para ver cómo funciona, pues lo podréis probar tanto en Cagle como en Google Collab, si lo modificáis, hay dos par de modificaciones a hacer, el resto es bastante sencillo. Bueno, instalamos las librerías que necesitamos, aquí, bueno, he hecho un copy-paste del de ayer, entonces, pues aquí hay algunas de las cosas que me doy cuenta que no son necesarias, prácticamente todo esto no es necesario, solo necesitamos el Sentence Transformer, perdón, necesitamos PYNG ROK y Sentence Transformer, el resto lo podríamos eliminar, todo esto de aquí lo podríamos eliminar sin ningún problema, porque vamos a hacer un par de modelos custom, custom models e Consentence Transformers, ahora veréis, están basados en ejemplos que he tomado de la propia documentación de Merflow y solo aquí los estoy explicando y para que veáis cómo funciona. Nos tomamos el API de la key para acceder a NGROK, bueno, aquí estamos utilizando los secrets de Cagle, de Cagle, y bueno, pues es una forma similar a como lo hacemos con Google Colab. La forma de ejecutar el servidor de Merflow es exactamente la misma, y aquí matamos los túneles, cualquier túnel que pueda estar abierto, como recordaréis estoy usando la versión gratuita de NGROK, con lo cual solo puedo tener un puerto, un túnel levantado. Nos autenticamos y creamos nuestro túnel y exponemos todo lo que Merflow está sirviendo en el puerto 5000 en esta dirección IP, como veis aquí, pues ahí está todo, estamos conectados a nuestro servidor de Merflow que hoy lo tenemos corriendo dentro de Cagle. Bueno, importamos lo que necesitamos, y aquí una de las cosas más importantes es importar la librería Python Model. Bueno, como os decía, todo se basa en Cloud Pickle, ya veréis ahora un momento cuál es el workflow para crearte un modelo custom, que puede ser, como veis aquí, tan sencillo como una función, una función que simplemente aplica una transformación a la entrada de data que le pueda venir aquí en esta variable. Luego, como veis aquí, con PYFUN hacemos un logueado del modelo, en la carpeta esto va a ser el path dentro de Merflow, el Python Model va a ser la función y los requerimientos que se necesitarían para poder esto en cualquier entorno donde fueras a distribuir esta librería, qué requerimientos necesitarías para que esta función funcionara. Como veis aquí, esto es una aplicación, esto es un API a un DataFrame de Pandas, es un con lambda x y, bueno, multiplicándolo por dos. Si veis aquí luego cómo se hace el load, sencillamente pues aplicamos el PYFUN, esto ya lo hemos visto con otras librerías, lo único que aquí estamos ahora solo viéndolo, cómo hacerlo para algo que no se adapta, o no tiene una integración estándar o nativa con las librerías, con las múltiples librerías que tiene Merflow. Si habéis visto vídeos anteriores, habéis visto cómo hemos trabajado con Transformers, con Pythorps, con CycleRain, haciendo exactamente lo mismo, logueando un modelo. Entonces, el logueado del modelo era bastante similar, siempre PYFUN tiene una función que es LogModel y otra que es LoadModel. Y entonces, para cada, digamos, hay una serie de parámetros que aplican, pues para unas librerías aplican unos, para otras aplican otros, y en este caso hay algunos que tienen más sentidos que para las librerías que tienen integración nativa. En este caso, como veis, pero vamos, al final la interfaz es común, LogModel y LogModel. Aquí logueamos el modelo. En loguear el modelo estamos logueando simplemente esta función. Como os decía, esto al final se adapta, lo que estás serializando dentro del Merflow, en el Artifact Store, es una, con el CloudPicklet, es una funcionalidad, es una función que luego vas a descargar y vas a aplicar a una data. Aquí la estamos serializando y aquí con PYFullloadMode estamos cargándola. En este modelo, creamos una serie y aplicamos el modelo. ¿Qué es lo que va a hacer ModelPredit a la nueva data? Pues aplicarle la función Predict. Y nos va a retornar a aplicarle a la serie Pandas una multiplicación por dos. Esto sería una forma muy sencilla. Como veis, a un modelo lo llamamos a una transformación, pero como bien sabéis, también una transformación es también lo que hacemos con un modelo, con un PyTorps, con un modelo de PyTorps, con un modelo de Transformers, con cualquier otra cosa. Hacemos una transformación también, lo que pasa que es más compleja. Y aquí para hacerlo como una clase tienes que definirte una clase en la cual tiene que tener como mínimo, no como mínimo, no, tiene que tener, sí, como mínimo, tiene que tener el modelo Predict. Y luego puede tener otro modelo, otro método que se llama LoadContest. En este LoadContest es como una forma de personalizar la inicialización de este objeto, del objeto que hereda de la clase Python Model, que como veis, está dentro de la PyFund. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues en principio, defines un Predict como quieres que esta clase tuyo, Custom, haga la predicción. Pues le pasas el contexto. El contexto ahora veremos cómo lo creas para que os hagáis una idea. es pues parámetros o el modelo, cómo accede al modelo, etcétera, etcétera. El Model Input, que sería el texto o lo que le vas a pasar a un Pandas DataFrame, una serie de, un Array o una lista de textos, lo que le vayas a pasar, el Model Input, y los parámetros. Si os acordáis, cuando hemos trabajado con LLM, aquí los parámetros, le pasábamos la temperatura, el máximo número de toques, etcétera. Y luego, pues, Return, X, aquí está haciendo una transformación sobre el Input, ¿no? Y no usa para nada el contexto, ni nada, ni los parámetros, porque no le hemos pasado nada. Y entonces, como veis, el log del modelo al MLflow es exactamente lo mismo, lo único que en el Python Model le pasas una instancia de la clase Mi Modelo. Y luego, lo mismo, ¿qué requerimiento? Pues si tiene algunos requerimientos, como luego veréis más abajo, le pasas todo lo que tú, lo que va a necesitar esta clase, lo que tienes que pensar es pasarle en el PIP requerimientos, también se le puede pasar un Conda YAML, un fichero YAML con un entorno Conda, que es lo que necesitaría esta función para trabajar en un sistema que tú crearas desde cero, digamos, ¿no? Necesitaría, pues en este caso Pandas, pero imaginar que tenéis una transformación que necesita sci-kirland, necesita sci-fi, necesita, no sé, una función fusible, o sea, para hacer Levenstein, por ejemplo, la distancia Levenstein o cualquier otra cosa, pues todo eso se lo pasaríamos en los PIP requerimientos. Entonces, esto lo que haría, como vais a ver, al final lo que hace es loguearla en tu, loguea los artifacts, loguea el modelo como lo hayas definido en tus artefactos, ¿no? Y esto, tanto sea una clase como sea, como sea, lo que sea, una función o una clase, lo tendrás, todo lo que, todo lo que vayas a hacer un save con el PYFUN, te lo va a guardar en los artefactos de tu experimento. de tu experimento. Volvamos aquí. Una vez que lo has salvado, en este caso estamos trabajando con una clase, lo cargas, también como siempre, apuntando al RunID donde lo has salvado y haces una predicción. aquí es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí arriba, aquí es con una función, aquí es con una clase. En la clase tiene que tener, como os digo, mínimo una función que se llama predict y en la función predict aquí en el Python Model puedes llamar a otra función cuando es una función únicamente puede tener otro nombre. Solo tenéis que especificar aquí el nombre de la función que queréis usar para en este modelo. Cuando es un modelo en principio podríais cambiar también esto, pero bueno, para seguir digamos la lógica la lógica y la herencia que estamos tomando de la clase Python Model digamos que tendríais que sobreescribir la clase predict con la lógica adecuada como vais a ver un poco más abajo que queráis implementar. Aquí os paso un detalle como os digo hay dos métodos definidos en la clase Python Model uno es el loadContext y el otro predict. Leerlo vais a ver que es bastante sencillo. Aquí vemos uno, vamos a hacer uno de los ejemplos que es una una semantic search con centers transformers y bueno, veis que aquí definimos una clase la heredamos de Python Model y tenemos los dos métodos el loadContext y el predict. En el loadContext pues lo que estamos cargando esto es cuando instancias la clase lo que estás haciendo es cargar el centers transformer y lo cargas desde un path ¿no? desde este path ¿cuál va a ser? El path que nos apunta a nuestro a nuestra ruta dentro del ArtifactStore de EmberFlow y luego aquí estamos cargando un fichero que hemos serializado antes ¿no? ¿para qué? para calcular los embeddings. Aquí va a hacer una búsqueda semántica sobre una con una serie de frases ¿cómo se llama? un corpus de texto que le hemos pasado que le vamos a pasar y luego cuando vayas a hacer un predict lo que vas a hacer es el texto que le pases al predict lo va a buscar dentro del corpus que carga aquí en este en este atributo en corpus andes con embedes y te dará una serie de te retornará una serie de o los si no me equivoco aquí son los top en este caso los top tres los top tres los vectores más parecidos en base a la al cosine de similarity si no me equivoco un segundo que voy a en función del cosine de similarity el coseno de similaridad nos devolverá los tres vectores más similares más cercanos que hay al al texto que le pasemos en la función predict lo dicho estamos redefiniendo los dos métodos heredamos de la clase de Python model y en los dos redefinimos la lógica que queremos hacer vale si hay cualquier otra otra aquí aparte de estos de estos métodos pues podrías tener otros métodos ya sean estáticos o no estáticos dentro de la clase esto ya es programación orientada a objetos lo que tengas dentro de la clase como quieras organizar estos métodos es como tú quieras aquí lo hace todo en un solo método dentro del predict hay una serie de transformaciones y de búsquedas puedes tener otros métodos de soporte aquí dentro que no obviamente diferentes a lo haz context y a predict como te den la gana puedes enmascarar toda esta parte de aquí en otro método y todas estas búsquedas las puedes encapsular en otro método y ya está esto sería otra forma de hacerlo aquí está hecho todo dentro del método predict pero bueno lo mínimo que tienes que hacer es definir un método predict y en clases complejas lo normal es que aquí hemos pasado este load context y estamos cargando un sentence transformer pero podrías tener un sentence transformer cualquier cosa de la librería sci-fi lo que digo de leverstein distance cualquier cosa eso lo podréis estar instanciando aquí y luego a la hora de la predicción usar los propios atributos que se han instanciado cuando se crea una instancia de este modelo lo que va a hacer el emmerflow es serializar con el cloud pickler esta definición en el en el artifact store del emmerflow y luego cuando la hagas un load esta definición de este objeto se cargará y creará una instancia basada en lo que tú hayas creado aquí ahora lo vamos a ver bastante sencillo este es el corpus que vamos a guardar que es una serie de sentencias y como veis aquí la guardamos en este caso lo vamos a guardar a un a una pa como se dice al trabajo a la carpeta de trabajo de de cable normalmente todo donde está cuando se está trabajando con un notebook de cable pues tiene esta carpeta ya predefinida donde puedes ir serializando y poniendo todos los resultados intermedios de un modelo los logs cualquier cosa que quieras tú hacer pues lo tienes que lo puedes poner en cualquier carpeta o colgando de la raíz de esta carpeta que es accesible por este notebook aquí lo único que hacemos pues es este texto que hay aquí que es un en principio pues es un texto largo son una serie de sentencias pues las cargamos las guardamos en un fichero en un fichero txt que vamos a llamarse arco bueno luego preparamos vamos a preparar todo lo que necesitemos para pasárselo a para serializar lo al emmerflow como veis aquí vamos a crear un sender transforme con este modelo esto va a ser un ejemplo del input esto lo vamos a utilizar para crear la asignatura de la firma del modelo donde vamos a guardar el el modelo de forma temporal como veis lo guardamos también en una carpeta de local sin una carpeta local para luego serializar lo al emmerflow aquí lo salvamos esto es el contexto que le vamos a pasar al emmerflow esto es lo que luego si fijas aquí model pad y corpus file son dos dos claves de este diccionario que luego se usan aquí en el contexto contexto artifacts model pad y esto va a ser de donde luego va a cargar el modelo y si os fijáis aquí el corpus file lo saca esta va a ser el pad de donde nos saque nuestro corpus que es del que vamos a crear los embeddings usando el modelo que hemos cargado aquí creamos el todo el contexto que se necesita esto es para crear la signature también como veáis aquí infer signature pues hacemos un input un output y le pasamos los parámetros si os acordáis también cuando usábamos los este mismo este mismo método con lo con otras librerías pues también en las por ejemplo los transformers pues le pasábamos la temperatura el número máximo de tokens a producir etcétera etcétera se lo pasábamos como parámetros para la inferencia bueno pues una vez que hemos creado todo lo que necesitemos para serializar el modelo lo ejecutamos esto nos va a bajar el modelo de Hugging Face lo salvaremos a este modelo a esta parte local como veis aquí ahí tienes models search model lo tendrás aquí tenemos todo y luego creamos la signature que ahora vamos a visualizar la tenéis aquí creamos nuestro tracking uri nuestro experimento y lo serializamos como lo serializamos con log model como lo vamos a llamar en qué carpeta va a estar en semantic search python model creamos una instancia el ejemplo esto es para crearnos la carpeta semantic search exactamente si os vais aquí artifacts para crear esta parte el model esquema le estamos pasando ese ejemplo luego le pasamos los artifacts esto es para crear el contexto y como veis aquí qué requerimientos necesitamos centers transformers y numpy si os fijáis aquí en la creación de la librería estamos utilizando numpy y bueno y el modelo que es el que estamos utilizando aquí centers transformers si utilizaras cualquier otra librería pues un pandas o lo que sea lo que sea pues lo pasarías como parámetros allí como requerimientos una vez que has serializado el modelo con pw full lock model pues esto a ver dónde estábamos bueno pues está creado lo normal como fijáis aquí lo que se necesita lo que le pasa es como requerimientos más emmerflow obviamente aquí tienes el python model en punto picker que es el que luego esto es simplemente la clase que como os he explicado esto es lo que hace clock picker y luego tenéis bueno todos los ficheros como es el conda yaml file el ejemplo también tenéis un python environment yaml file o sea luego la metadata los artefactos como os decía sears model como si os fijáis aquí semantics search semantics search y el modelo se llama sears model que lo hemos definido aquí de acuerdo model path model directory que es de donde lo va a cargar y el corpus file que es el que hemos definido aquí arriba muy bien vale bien una vez que hemos realizado el modelo al al emmer flow pues estos son los emmer runs una vez que hemos realizado el el modelo con pyfuna emmer flow lo lo podemos cargar como lo cargamos pues apuntando a la model uri esta model info uri es lo que nos ha retornado esta información que nos ha retornado vamos a escribir un momento model info acuerdo mal pues tienes todos signature direct todos todos los atributos y en la model uri lo que nos va a dar esencialmente es donde tenemos el el modelo todos los artifacts del modelo esto esto claro esto todavía no está ejecutado teníamos que ejecutarlo porque hay otro ejemplo abajo no penséis que a ver vamos porque si no vamos a ejecutarlo de nuevo estoy ejecutando no 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 si bien esto ya está ejecutado set experiment y ahora lo vuelvo a bajar ahora veréis que tenemos nuestro nuevo run apuntando al artifacts a la carpeta donde va a guardar todo y ahora lo descargamos y hacemos con el modelo que hemos descargado una predicción que simplemente le pasamos un array de de con una frase en este caso y luego lo que nos nos va a retornar pues estos son las frases dentro del corpus que son más cercanas estamos pidiendo un top tres de ellas en el parámetro si en vez de tres aquí le pasarais a ver como es el formato params topk y el mínimo relevance vamos a pasarle esto pero en vez de pasarle topk vamos a pasarle 4 y le pasamos una mínimo relevancia pues le pasamos 0.15 0.25 para que sea un poco bien pues ahí lo tenéis no ha sacado 4 porque obviamente no habrá en el corpus que tenemos 4 ejemplos solo sacados vale aquí podéis jugar con esto pero para que veáis si recordáis el vídeo que hicimos sobre transformers aquí en estos parámetros le pasábamos la temperatura el número máximo de tokens que queríamos que retornara al modelo genérico lo que necesite al final tu modelo para realizar la predicción y como veis aquí el modelo puede hacer lo que tú tengas pensado o sea lo que tú necesites y lo único que nos hace Merflow es proporcionarnos una infraestructura para que podamos tener el modelo en digamos guardado y lo podamos distribuir a cualquier punto de inferencia de una forma bastante sencilla ah mira aquí tenemos otro con top 10k y y con otra relevancia vale muy bien ahora vamos a ver otro otro de los ejemplos que es crear un paraphrase meaning también con sentence transformer y como os fijáis hace exactamente lo mismo aquí como veis hace una incluye una función adicional que luego está usando en el predict si veis aquí está funcionándolo pero esencialmente hace hace lo mismo que hemos hecho en el otro definimos un predict que es algo una una lógica diseñada para la necesidad que queremos que tenemos nosotros el corpus es otro corpus diferente lo volvemos a guardar también al mismo al mismo reporte volvemos a crear todo lo que necesitamos el modelo que bajamos volvemos a bajar el mismo nos creamos como ejemplo un data un data frame aquí en vez de crear una lista de 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 strings pues lo que estamos creando es un data frames que contiene la query y una y una y un string y un array con una string donde vamos a guardar el modelo en este caso de forma temporal para que luego lo meta al para que luego lo suba el overflow como cuál es el corpus file los artifacts esto es lo que va lo que nos va a dar el contexto lo que va a usar en el contexto la clase como veis aquí lo mismo que hicimos en el anterior modelo cargará el modelo de este pad y cargará el corpus file de este pad aquí vamos a hacer otra cosa diferente un poco diferente a la que hemos hecho antes buscar en todo caso esto es como como es un ejemplo de una de lo que nos va a retornar el modelo esto lo utilizamos tanto el input example como el output example para hacer el para inferir la signature hacemos model input input example output model output igual al test output que lo tenemos aquí y los parámetros que le vamos a pasar al modelo como os comenté creo que en otro de los vídeos todo lo que o sea si queréis pasarle un parámetro al modelo lo tenéis que definir aquí y este será el valor que aplicará por defecto si le pasáis un parámetro que no está definido aquí os levantará o saldrá una excepción porque ese parámetro no lo conoce o sea cualquier parámetro que queráis pasar a la inferencia ese parámetro obviamente es algo que vais a utilizar dentro del método predict como veis aquí que pasáis con texto model input y parámetros principio no pero cualquier parámetro que vayáis a pasar en principio tendrá que estar digamos que queráis usar dentro del predict tendrá que estar definido en el en el como se dice en el infer signature aquí tomamos otro hacemos otro experimento vamos a hacerlo ahora también vamos a ejecutarlos todos porque si no no vamos a ver pasamos el corpus otra vez ejecutamos esto nos ha hecho una inferencia de la firma hacemos un set de nuestro experimento lo logueamos de la misma manera con el pyfunlock model a esta vez lo va a guardar todo bajo la carpeta para paraphrase model una instancia de nuestra nueva clase el input example la signature los artifacts y los requerimientos ahora mismo si nos vamos al emberflow lo mismo que en el otro acabamos de guardar esto pues tenemos nuestro modelo de la misma manera que teníamos el otro aquí tienes el modelo en formato piclet y todos los restos de artefacts que hemos guardado se ha guardado el sentence transformer aquí lo mismo model 6 tensors si no recuerdo mal esto está aquí ¿veis? o sea ¿qué es lo que tenemos aquí? lo dicho se guarda en el emberflow todo lo que necesitas para luego desde cualquier otro sitio que necesites hacer inferencia puedes poder descargarlo desde aquí desde el emberflow con la función como estás haciendo aquí piphone load model le pasarás únicamente la url la url de donde está almacenado el modelo y con esto mismo podrás hacer una una inferencia usando ese modelo vamos a hacerlo aquí de nuevo bajamos y lo que está haciendo aquí está buscando dentro del corpus todo lo que tenga una similaridad mayor de 0.65 y como veis pues el tema bueno es bastante sencillo y aquí bueno son dos estamos utilizando también estos ejemplos como os digo en principio podéis pensar que son sencillos podéis complicarlo todo lo que lo que no necesitéis lo que no necesite vuestro caso vuestro business case aquí se está haciendo dos temas que os pueden servir uno es el paraphrase meaning y el otro es semantic search pero bueno como os digo esto está hecho con sentence transformers podéis hacerlo con cualquier cosa que os podáis imaginar siempre que que defináis tanto lo que necesitéis instanciar de eso de modelo en el load context y en la función de una función predict en la cual utilicéis tengáis una lógica que calcule lo que sea y con los con las con las librerías que necesitéis pues así de fácil y luego a la hora de guardar el el modelo pues pasen los requerimientos que seas el objeto le tenéis que pasar una signature y en el en el en el diccionario de artifacts los lo llamamos artifacts porque bueno el parámetro es artifacts pero esto lo podríamos llamar como quisiéramos pero vaya en definitiva que en este artifacts en este diccionario pues pasaréis todo lo que necesitáis para digamos serializarse o guardarse en el artifact store de emmerflow y luego poder ser descargado en cualquier punto donde vayas a realizar la inferencia y bien eso es todo espero que os haya gustado el tema como veis es bastante interesante emmerflow como veis estáis entendiendo y si habéis visto los vídeos anteriores tiene una potencia brutal para el tema de melops y para trabajar y para ayudar dentro de en todas las fases del del machine learning life cycle del ciclo de vida del machine learning y bueno veis que que es muy muy flexible nos permite hacer muchas cosas se integra con se integra con muchas librerías de forma nativa pero caso de que no se integre porque es una cosa específica hecha por por ti o por o porque utiliza más de una librería y no no se adapta especialmente lo que tiene emmerflow para para lo que tú necesitas hacer pues ya ves que tiene que puedes siempre definir una 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 clase con una que derive de python del python model y crearte tu propio modelo y serializarlo a emmerflow y usarlo con un api wifi donde te te sea necesario muy bien eso es todo espero que os haya gustado como os digo siempre dadle un like al vídeo si creéis que que ha sido interesante suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y bueno compartir con vuestros amigos y conocidos para ayudarme a promocionar el canal venga hasta pronto un saludo un saludo y un saludo